Hola a todos, yo soy el doctor José Ignacio Latuch, médico del CEFAN de San Vicente del sector 2, el azul. Vamos a hablar acerca de la sintomatología asociada al COVID por la cual deberíamos acudir al servicio de urgencias. Si estamos con fiebre o alzas térmicas no cuantificadas, es decir, que nos sintamos calientes, que no tengamos olfato, que no tengamos gusto, que tengamos dolor de garganta, otros síntomas como la tos seca que es muy importante, dificultad para respirar en nuestra vida o rutina cotidiana, que tengamos escalofríos, inclusive diarrea, malestar general o dolor muscular, son los síntomas por los cuales deberíamos acudir al servicio de urgencias y hacernos la prueba del PCR. ¿Ok? Importante recalcar que acá en San Vicente estamos realizando la PCR a todos los sintomáticos en el SAR y acá en el CEFAN estamos realizando la búsqueda activa. Entonces es importante acudir a nuestros centros de salud en el caso de tener esta sintomatología para lograr un diagnóstico precoz. Lo importante es la prevención y así evitar complicaciones que puedan suscitarse a lo largo de este periodo.